se encuentran dos cubanos en un centro comercial oye chico cómo estás ya estás en el yuma por dónde llegaste por panamá por nicaragua o chico yo llegué en avión hermano yo llegué aquí en avión con el pasaporte de un amigo y dónde está tu amigo bueno debe estar en cuba buscando el pasaporte chico qué hargan y qué hargan en sol y qué hargan en sol y dónde puede estar en sol y qué hargan en sol donde te han dicho que la ciudad está en sol y qué hargan en sol y qué hargan en sol y qué hargan ¡Gracias!